Música Con gran satisfacción hemos dado inicio pues a este año académico 2018 Con muchas esperanzas, con muchas expectativas para el desarrollo de la universidad Iniciamos pues aproximadamente con unos 24 mil estudiantes a lo largo y ancho del país De manera tal de que esta universidad está contribuyendo pues al desarrollo nacional Revirtiendo a la comunidad panameña profesionales de altísima calidad No solo en los aspectos técnicos sino en los aspectos pues cívicos y morales Que necesita este país para su desarrollo Realmente este año también para la universidad tecnológica Será un año especial porque se van a dar inicio a las construcciones De una gran cantidad de infraestructuras a lo largo y ancho del país Que van a brindarle pues mejores oportunidades a nuestra juventud panameña para su desarrollo Música 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 Música